¿Cómo se ha convertido Chihuahua en un referente no solo para México, sino para toda América Latina? Porque las personas están empezando a tomar decisiones en los espacios públicos. Creo que eso es fundamental para reconstruir la confianza en la política y hacer los cambios que esperamos las personas. ¿Cómo se ha convertido Chihuahua en un referente no solo para México? ¿Cómo se ha convertido Chihuahua en un referente no solo para México? Bueno, para mí la política es el medio por el cual se generan acuerdos entre la sociedad para que podamos tener por medio de ella acciones que permitan una mejor convivencia entre toda una sociedad. Para mí la política es esta lucha por el poder público, pero debemos de agregar este elemento de que no es una lucha para llegar al poder por ostentarlo como tal, sino que tiene que estar enfocado a la búsqueda del bien común. Para mí la política es la capacidad que tiene un grupo de personas de ejercer decisiones que afectan directamente a su comunidad o a su entorno. Para mí la política es una tarea de todo ciudadano hacer valer su voto. Y la política es entrar en ese entorno de la participación que tenemos que hacer cada ciudadano, de elegir a nuestros gobernantes. De la política creo que está en Chagarras, porque por años hemos vivido de una forma que siempre ha sido falta de servicios, falta de interés por el pueblo, más corrupción me imagino. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí fue precisamente por un grupo que invadió estos terrenos por la necesidad de buscar un lugar donde vivir. Y poco a poco nos fuimos abriendo caminos y formando nuestras viviendas y así fue como llegamos aquí a la Colonia Nuevo Triunfo. Y son los que andamos luchando por mejorar. Nos tenían muy abandonados, de hecho todavía seguimos abandonados. Quiero que vayamos a ver algunas casitas. Para que vean como las condiciones en que viven ellos. Aquí en Chihuahua hay aproximadamente unos 30 asentamientos tarahumaras. Todos en la periferia de Chihuahua. Y pues prácticamente en las mismas condiciones de este asentamiento ladrillera norte. Yo ya tengo 10 años trabajando con ser gobernadora de aquí de la colonia. Y la verdad pues sí, es una situación difícil estar aquí en esta colonia. Y lo que yo más creo, o sea, quiero que tengan sus viviendas las familias, que no tienen un techo donde vivir. Ese es el problema que tenemos aquí ahorita. Ahorita no nos han dado la respuesta, qué va a pasar, si se va a hacer o no se va a hacer. Y lo que yo quiero es que me den una respuesta. Si no se va a hacer, pues que me lo digan, no que estén escondiendo. Tengo 33, 34 años aquí en este domicilio y pues no, desafortunadamente es andar vuelta y vuelta, es ir y venir, es ir y venir y siempre queriendo servicios y queriendo, pues poco a poco nos los han ido incluyendo, pero a base de mucho esfuerzo también de nosotros. ¿Por qué creo que hay una apatía de las personas en la política? Principalmente uno es que no se sienten identificadas ni representadas. Incluso se habla de esto, una clase, una clase política de alguien por encima de la ciudadanía tradicional y eso hace que te separe. Todos van a lo mismo, todos. A lo mejor algunos traen algunas ideas nuevas, pero pues a lo último es lo mismo. Estoy pensando, pero yo creo que nunca me he sentido realmente representada por un político de elección popular. Creo que a veces los perfiles que llegan, pues no son los que quisiéramos la mayoría de las personas. Cuando va a haber elecciones, siempre visita aquí grupos de políticos y nunca voy a decir nombres para no quemarnos. Ya he comprendido que muchas veces nomás buscan cuando quieren ellos. Los políticos no son para escuchar al pueblo, sino para solamente cumplir sus ideales o lo que ellos personalmente quieran. Muchas veces han tomado decisiones que afectan los derechos humanos de las personas, de todas las personas y han sido egoístas a la manera de tomar sus decisiones o sus votos y representarlas. Yo como persona, pues cuando he buscado una solución, un apoyo, me la han negado hasta que ven que ahí hay una protesta, un movimiento. Esta es un área natural que es patrimonio de la humanidad, porque en el reglamento de imagen urbana y paisaje del municipio de Chihuahua está considerado un paisaje protegido, además de que ya hay un estudio por parte de la UASH, del gobierno del estado y de municipios. Es difícil pensar una política sin conflicto, pero creo que es posible pensar en una política que ayuda a construir de mejor forma. Las indicaturas del espacio de elección popular más pequeño del país, creo yo, es el lugar donde se puede construir desde lo más pequeñito, pero por representación popular. Que es el área dentro de un gobierno municipal encargada de vigilar el patrimonio del municipio y los recursos públicos del municipio. Pues es este ente en el municipio que se encarga de revisar cómo se gasta nuestro dinero, si se está gastando bien, y finalmente hacer propuestas para que se gaste mejor. Cuando yo empecé a trabajar en la sindicatura, pues me interesó mucho uno de las propuestas o de los objetivos más fuertes que tiene la sindicatura. Realmente tres fueron los que me impactaron. Uno, el combate a la corrupción. El otro, actuar con transparencia. Y el siguiente fue impulsar la participación ciudadana. Esta administración de la sindicatura es diferente no solo a las anteriores, sino a muchas en el país por varias cuestiones. La principal creo que es este enfoque de gobernanza, este enfoque de incluir a la ciudadanía en la forma de que se hace el servicio público. Y entonces hemos visto procesos que van desde la selección del personal a través de concursos, que no estás obligado a hacerlo y lo haces, que te hace traer a las y los mejores en la administración pública, a personas perfiladas, que te ha permitido ser una institución que ha venido a romper, o como dicen en la propia sindicatura, a reivindicar lo que es el servicio público con una nueva visión de lo que tenemos como prototipo o como estereotipo de lo que es una persona burócrata. Tenemos más de 46 denuncias ante el órgano interno de control, 6 a la Auditoría Superior del Estado, 1 a la Auditoría Superior de la Federación, 2 al ICHITAC, y ahí vamos avanzando en ese sentido. Hicimos reivindicando a lo público desde lo local. El primer foro de discusión donde hablamos de cómo se combate la corrupción en el tema municipal, porque luego la agenda nacional consume y nadie se da cuenta de qué sucede en los municipios. Peleamos por el primer reglamento de participación ciudadana del municipio de Chihuahua, donde la neta hay 10 mecanismos de participación social que cualquier persona puede acceder a ellos y luchamos hasta el último momento porque así fuera. Y esto derivó a tener también, hecho por la sindicatura, el primer ejercicio de Contraloría Social. Desde diciembre pasado, varias personas construimos junto con regidores y regidoras, el equipo de sindicatura, organizaciones y demás personas comunes, este reglamento de participación ciudadana. Y al participar en las discusiones y el a veces acalorado debate, podemos decir que muchas de las figuras se plasmaron de manera progresista. Si no hubiera sido porque peleamos por nuestro derecho humano a la participación, no hubiera habido la voluntad política. En el 19 parece que apareció, pero el año pasado, por ahí no escuchamos, ¿verdad? El presupuesto participativo, donde permite que la ciudadanía busque la manera que los recursos, los recursos económicos que llegan al municipio o al estado, pueda uno decir, oigan, aquí, véanme. La indicatura pues trabajó desde la convocatoria, ¿verdad? De que se auxilió a la gente con los proyectos, con los presupuestos, se fue siguiendo el caminito hasta estar presente a las horas de las votaciones. Yo veo la sindicatura, no porque está trabajando más allí, ¿verdad? Porque lo he comentado, me lo han comentado otros compañeros y todo eso. Estuvo muy pendiente y trabajando porque de veras se utilizara, se aplicara, se utilizara, se accionara en la participación ciudadana. El presupuesto participativo para mí fue una esperanza, un, no sé, algo, en un principio para mí era un sueño, como toda la vida había soñado con ver este, este, este proyecto. Híjole, pues para mí fue un, algo grandísimo. Sí, yo para, yo no lo creía, en mí yo no creía que esto fuera a ser realidad. Yo sí decía, o sea, es otro papel más que vamos a meter y pues a ver si pega. Yo pienso que del presupuesto participativo, en un principio, la primera ocasión en que se expuso a la ciudadanía, siento que estuvo un tanto dirigido. Es decir, las obras que se estaban proponiendo no eran más que obras que ya estaban, de alguna manera, dentro del plan de desarrollo o presupuesto de egresos en ese momento. Creo que conforme hemos ido avanzando, se ha abierto más la posibilidad que los ciudadanos no solamente escojan en lo que ya está propuesto, sino que también han ido proponiendo nuevas ideas, nuevos proyectos. Y eso creo yo que es lo que ha hecho que, que vayamos mejorando en cuanto al presupuesto participativo. Pues mira, aquí encontramos esta, este recorte del periódico de En el Baúl de los Recuerdos. Cuando fuimos a solicitar, es el, que se nos escuchara sobre nuestro problema que teníamos, que no teníamos agua en la colonia. Y como había surgido un programa donde decían que se iban a pavimentar todas las calles de las colonias, pues nosotros dijimos, pues primero queremos el agua, que la pavimentación. Ha sido una aventura, totalmente una aventura, porque para empezar a convencernos nosotros mismos, y eso es algo muy chido, el primer círculo de oposición que yo tengo como síndico, es mi equipo, y mi equipo más cercano. O sea, yo puedo llegar y decir, oigan, quiero hacer esto, y me van a voltear y me van a decir no. Y es como convencerlos primero a ellos. Y si me dicen no, es no, y punto, no, no se hace. Pero convencerlos a ellos. Y lo que nos convencimos, por ejemplo, de mecanismos de participación ciudadana, es ir a convencer a los regidores y regidoras, y a la administración de que sí se puede. Y nos pasó muy, muy cañón con el tema del presupuesto participativo. Que si es que, ¿cómo las personas van a, van a meter proyectos, no? Incluso comentarios como, sí, van a meter que quieren traer a Julián Álvarez o a Van del Recodo. Y es como, no, o sea, la gente sabe perfectamente qué necesita. Para hacer entender a las personas involucradas en la participación ciudadana, en principio hay que identificar qué es lo que esa persona necesita. Si una persona está pensando en comer o en los servicios primarios, la participación ciudadana es lo último en su lista de prioridades. Entonces tienes que acercarte a cada tipo de sector de la ciudadanía, me queda claro que esto es plural, y tienes que explicarles a cada uno cómo puede incidir. Cuando metimos el tramo de canalización, llamamos a la gente, la gente había poca interesada, y sin embargo hicimos que 70 votos aquí en nuestra colonia se presentara a esa elección. Nos plantamos, y ella y yo aquí, oiga, ¿por qué no hace favor de votar por nosotros? Primero los organizadores estaban desconfiados, ¿por qué están promoviéndose? Como diciendo, eso no se permite. Cuando se dieron cuenta de nuestro problema, ellos mismos nos decían, dígale a ellos, dígale. Y así logramos muchos votos más. En total logramos más de 500. Y gracias a ello, sí obtuvimos la canalización. Un tramo pequeño, como sigo diciendo, 82 metros. Pero poco a poco vamos a ir canalizando, porque al arroyo de perdida le faltan como otros 500 metros. Ya cuando tengamos los materiales para reponerle las piezas que le faltan, ¿sí? Entonces, este, mira, toda esta calle le pusieron drenaje, toda esta, como ves, estaba aquí a las máquinas, no quise hablar ahí de las máquinas, porque las conseguimos, pero vienen y hacen un tramito, ay, vieron cuánto problema con... Que no trae diésel. Se lo roban. ¿El diésel va? Sí, pero estás grabando. Es que tiene, no importa. No, es que es lo que pasa siempre, para empezar que llegue la maquinaria, ¿no? Mira cómo está. Y que no traen diésel. Todo esto se puso. Ahí está Celso. Celso. No. Ah, no. ¿Cuántos años llevaban pidiendo el drenaje? Uh, pues es que, mira, el agua y el drenaje tenemos más de 15, 20 años pidiéndolo, porque ya la población empezó. Te digo, desde antes del 2000, ya había personas viviendo aquí. Cuando llega la colonia, ampliación es cuando se hace más agudo el problema. Aquí pasaba un arroyo, de hecho pasa uno todavía. Este, logramos este, logramos que se canalizara un arroyo que se desvió, porque así es, nuestra colonia sí estaba en estas condiciones. No sé si vean las fotos, atravesaban la colonia. Y cuando llovía, pues era un problema, mire cómo. Y luego también estábamos, este, invadidos por aguas negras. Aunque no teníamos drenaje. No teníamos drenaje, pero pues teníamos aguas negras. Y se habían puesto estos tubos para, para pasar, ¿no? Pero pues llevaba el agua y se llevaba toda la tierra y y ahí luego los niños ahí jugando en las aguas negras y todo. En este, en este proyecto nos resolvió muchísimo la vida a muchas, a muchos de la comunidad, porque este proyecto era un arroyo que, que estaba, nos inundábamos, se nos echaban a perder los muebles, porque de muchas casas se inundaban hasta mucho. Acá la vecina de aquel lado se le cayó su barra porque todo esto corría el agua. O sea, como ya se tapó allá, el agua ya corría por esta calle. Entonces, pues muchos inundaron, tanto de este lado como de este lado. Hubo muchos, muchos, muchos inconvenientes con este arroyo. Ahorita nos va a ayudar enormemente en que, en que los niños que van a la escuela que está detrás de esta calle, este, pues van a poder pasar muy bien. Todo, todo, o sea, para tomar el camión simplemente tenemos que caminar acá a varias cuadras y de ahí, pues, ya no había salidas, ¿sí? Ya no había salidas, sino hacia allá. Teníamos que irnos hasta el Fuentes Mares o tener que salir hasta la Nueva España. Entonces, los niños de la escuela, pues, era muy difícil. Tenían que faltar a sus escuelas. ¿Por qué? Porque, pues, el arroyo iba inundado. Para empezar con el proyecto, pues, iniciamos con lo que fue la difusión de lo que es el proyecto del centro de emergencia. Estuvimos trabajando en varios lugares para pedir lo que fue este, el apoyo de la comunidad, que se enteraran qué era el centro de emergencia, qué era lo que se podía realizar. Y le seguimos dando seguimiento en invitar a la misma comunidad a apoyarnos en lo que fue el traslado de las personas que no se podían mover, niños, adultos y todo. Tuvimos muy buena respuesta de la comunidad. Sí, en cuanto se dieron cuenta cuál era el proyecto que estaba a cargo de aquí, que iba a entrar en Punta Oriente, rápidamente la gente empezó a dar la respuesta. Aquí no entran ambulancias, hablábamos a taxis, nos daban la negativa, fueron muchas cosas. Por eso fue que nosotros estamos pidiendo este centro de emergencia. Gracias. Gracias. Bueno, para la participación ciudadana, lo primero que tenemos que hacer como autoridades es reconocer el valor en cada ciudadano de aportar y de legítimo aporte y la visión que tienen para construir la ciudad, porque es la ciudad donde todos habitamos. Es decir, no son unos agentes externos a quienes no les interese lo que pase en su ciudad y lo que pase con las decisiones que tomamos como administración. Y el reconocerlos es de inicio al final. Es muy común escuchar a los políticos que hablan y hablan y no dicen nada y además a veces lo hacen a propósito precisamente para que el ciudadano común no entienda. En la medida en la que se expresen de tal manera que cualquier ciudadano los puede entender, ese ciudadano se va a interesar y va a participar porque hay capacidad de instalar. Otra cosa es que no se promueve, otra cosa es que no se informe y que no se motive. Pero el ciudadano informado y motivado perfectamente puede participar en la política y en las decisiones de su comunidad. Hemos aprendido a hacer pedagogía social. Sabíamos que si seguíamos haciendo lo mismo que estaban haciendo las anteriores administraciones, las cosas no iban a funcionar. Sabíamos que teníamos que explicarle a las personas de la forma más sencilla posible qué significa cuidar los recursos del municipio. Es una responsabilidad bien grande para nosotros. las personas funcionarias públicas hacer esta pedagogía social, ¿no? El cambiar el tema de la política, estos leyes, reglamentos eternos y aburridísimos que nadie va a leer nunca porque son de 270 páginas a palabras, a imágenes pequeñas que les digan cómo pueden participar y los resultados que tienen que esperar de esa participación. Cuando escuchan ustedes, igual escuchan al gobernador decir, es que no nos están, nos están bajando las participaciones. No se han escuchado eso de que no nos diga la federación, etcétera. Bueno, el pacto que se hizo fue que el gobierno federal recaudaba y luego nos regresaba ese dinero. De cada 100 pesos que manda Chihuahua, nos regresan 43 centavos, que es 44 pesos. en inversión pública. ¿En inversión pública? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí vas? Si tú fueras. Por eso dice, ay, pues, ¿qué hace el municipio? Si no arregla calle, si no mete drenaje, si no, pues, ¿por qué no vemos que están ganando, por ejemplo, más los empleados? Exacto. Sí. ¿Y que no hay dinero? Porque se gasta mucho en bienes y muebles, en materiales y suministros, en otras cosas. En otras cosas. La experiencia con el billete de 100 pesos ha sido una experiencia súper chida porque la gente no sabe cómo se gasta su dinero en diferentes capítulos, en diferentes formas. ¿Cuánto se va en salarios? ¿Cuánto se va en ayudas sociales? ¿Cuánto se va en obra pública? Esos son datos que no mucha gente sabe porque normalmente la política se explica de una forma muy difícil de entender. Cuando lo pones en un billete de 100 y dice a las personas que de cada 100 pesos 36 se van en ómina, 9 se van a obra pública, 20 pesos se van a ayudas sociales, entonces dicen oye, ¿por qué se gasta más en esto que en esto? Y eso incentiva la participación porque luego la pregunta es ¿y qué hacemos? Y cuando eso lo logramos, ahí los enganchamos para usar los mecanismos de participación y empezamos a hacer esa colaboración entre sociedad y gobierno realmente. El proyecto costó 3 millones 300 mil pesos. Sí. Fue una buena cantidad que nos daba que nosotros, si nosotros como comunidad se nos hizo bastante por lo cual creemos que no lo hacían pero ya se pudo y yo sé que sí se puede ¿por qué? Pues porque es parte de, el presupuesto es parte de, hay dinero, o sea, el municipio debe de, debe distribuir pues su dinero o el dinero al municipio o de la misma gente porque es de quienes trabajamos, ¿verdad? con nuestros impuestos entonces, qué bueno que se está haciendo esto. A mí me llena de orgullo saber que las personas, que muchas personas en diferentes colonias de la ciudad entienden que más del 35% del presupuesto se va en nómina y me gusta que también se indignen así como muchas personas de las sindicaturas estamos indignados por eso porque queremos que ese presupuesto pueda ser utilizado en ayudas sociales, que se pueda invertir más en obra pública y las personas están empezando a exigirlo. Ahora, ¿por qué 10 personas? Pues a ver, porque creo que también estas 10 personas tienen que estar calificados en cierta medida para ser controladores sociales. Que se anime a donarle tiempo a su ciudad y quiera participar en la vigilancia lo puede hacer, es un derecho de las personas, aquí lo que me sorprende es que le estemos poniendo tanto requisito y le estemos además poniendo que únicamente 10 personas van a tener esta figura cuando cualquier ciudadano lo debería de poder hacer. O sea, por eso preguntaba ¿qué entendemos por control de la vida social? Nosotros como guardianes ciudadanos es invitar nada más a un colectivo humano a que participe, a que sea el instrumento de vinculación con las autoridades para que se hagan llegar recursos, se resuelvan problemáticas y esto mejore, nuestra ciudad mejore, nuestro entorno. Estamos quejándonos de alumbrado, pues bueno, hay que hacer el trámite y hacer el escrito y llevarlo con firmas y sustentarlo y eso es la participación ciudadana y el guardián ciudadano es el que está invitando a todos los demás a que se involucren en esta tarea. Tenemos muchas carencias del municipio y la más notoria es la del parque. Al principio sí nos pusieron unos jueguitos infantiles que ahorita se los voy a mostrar. Desde entonces no se han vuelto a pintar, nos pusieron bancas, tampoco se han vuelto a pintar. O sea, el parque está en completo abandono porque no nos está apoyando el municipio como debería. Yo no tengo ningún problema si el municipio no nos quiere apoyar. Lo que a mí no me parece justo y siempre voy a decir es que la empresa o las personas estén cobrando sin nosotros recibir ningún beneficio. Lo que hacemos en la sindicatura es un esquema de transparencia proactiva. La transparencia que hace el municipio nosotros la traducimos a un lenguaje más ciudadano para que todas y todos lo podamos entender. Este es el objetivo. Yo no he dicho... No lo necesita el ayuntamiento para eso es la carrera. ¿Puedo terminar? Sí, sí. Gracias. Entonces, es información que es importante que todas y todos lo sepamos y justamente lo que queremos es que más sociedad se active a revisar. Por eso creamos Guardianes Ciudadanos. Yo sí creo firmemente que entre más Guardianes Ciudadanos tengamos menos Duartes vamos a tener y eso es muy importante activar a la gente con la información que es pública y que la conozcan. Si se decide invertir el 100% del presupuesto en lo que se guste, esa es una decisión ejecutiva y la respeto y si se hace bien, adelante y de eso se trata. Ahora, es importante que digamos cómo se está gastando y traducir esta información. Es lo único que estoy haciendo y sí voy a señalar lo que está mal y lo que yo creo que no es lo correcto porque para eso me puso la gente aquí. Uno, nos está saliendo muy caro el costo operativo del CUM. O sea, nos sale más caro la nómina, el gasto en oficinas que lo que se invierte en asfaltos, en pavimentación en concretos. Eso es un foco rojo. Dos, el subejercicio enorme de los últimos tres años y el tercer punto es que no se están cumpliendo con la recaudación que se está proyectando en los últimos cinco años y cuarto punto que no lo he comentado todavía es el tema de las licitaciones. Yo vengo de una colonia a lo mejor muy popular donde había a lo mejor carencias, necesidades y pues se puede observar o sea, de niño cuando tú dices ah, pues no es lo mismo jugar en la banqueta jugar en la tierra y ahora que lo ves como reflejado en obras muy grandes y calles sin banqueta, sin drenaje, pues dices tú es como algo muy injusto, ¿no? Creo que el dinero se debe gastar en las personas, en las prioridades y luego ya en las obras grandes o magnas que hay en la ciudad. Hicimos también el Mapeando la Corrupción que es un ejercicio de revisión de todas las compras públicas que ha hecho el municipio en tres años, lo hicimos nosotros mapeando más de 1900 contratos para buscar riesgos de posible corrupción y esto lo que nos da es empezar a hablar de licitaciones que no fueron hechas correctamente, de contratos dirigidos, de obras que se subdividieron para poderlas adjudicar directamente, o sea, lo que en el país escuchamos todos los días de que ya sabemos a quién iba a ganar esa licitación, ese contrato ya iba para tal empresa, no lo vamos a cambiar hasta que empecemos a hablar de eso y nosotros hicimos ejercicio el más grande que se ha hecho en la historia del país. Pues Rally Caregua es un rally como bien dice que en el que la asociación civil Caregua invita a los jóvenes a que investiguen acerca de actos corruptos que se viven en el Estado entonces pues eso sucedió con nosotros cuando empezamos a investigar con respecto al proyecto que ahorita voy a comentar y que fue el albergue cultural que este tiene como propósito de construcción pues albergar a jóvenes que provenían de zonas rurales del Estado para poder venir a estudiar la capital porque aquí están las mejores universidades del Estado y también las preparatorias se proponía que fuera un lugar en el que hubiera internet que pudieran satisfacerle ciertas necesidades como la comida como el agua como pues el transporte y cuando nosotros vinimos a investigar pues nada de eso había sucedido la corrupción dentro de la obra pública ha sido así tan fuerte y tan obligatorio siempre verdad era muy fácil verlo uno que que por cada contrato se tenía que dar un porcentaje a autoridades altas verdad y de ahí para abajo porque hasta un residente pues el residente le entraba a la corrupción verdad a que a que se le dé un sueldo se le finge un sueldo y no autoriza determinadas obras o autoriza otras olvidándose de la calidad si el precio está bien nunca vigilan a la calidad de las obras estamos acostumbrados a lo hizo el gobierno a esta chafa y ese es el chip que tenemos que empezar a cambiar y cómo se cambia pues empezando a revisar que las obras tengan buena calidad que se entreguen en tiempo que se entregue la cantidad y lo que se pidió a mí lo que me ha gustado mucho también el presupuesto participativo es que la gente no nada más puso la idea votó por ahí y se está haciendo sino que ahora además las personas dicen oye es que a mí me dijeron que iba a tener dos baños y solo están construyendo uno entonces dices imagínate que eso sucediera con todas las obras que hace el gobierno ¿no? aquí vinieron hace ¿cuántos años trajeron estas letrinas? pues como dos años yo creo año y medio que vinieron las pusieron no les hicieron instalaciones se las llevó el aire y seguro los presumieron cañanos sí 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 igual que el comedor una publicidad tremenda cuando se vino a poner pero pues ¿de qué sirve un comedor sin comida? ¿y cómo les das voz a estas personas? o sea justamente yo creo yo creo que reivindicar el servicio público va mucho en el tema de participación ciudadana pues hay que empezar por darles voz si yo tuviera trabajar en un lugar más arriba lo primero que yo buscaría que el gobierno me escuchara que me escuchara que también Chihuahua nos pertenece como gente indígena la escena nos pertenece nos pertenece Chihuahua es de las ciudades más grandes del país y de las más desarrolladas y con mayor potencial económico y lo que quieras y mejor calidad de vida, pero esto también es Chihuahua y estamos aquí a nada, o sea cruzas el puente y hay desarrollo, esas son las desigualdades que no podemos sostener y que tampoco, en realidad es que no podemos negar que existen y por lo general se niegan. Creo que la Contraloría Social es importante porque es a través de ellos como vamos visualizando los avances de la obra o de las acciones que tanto los mismos ciudadanos han sugerido como las que también está proponiendo el gobierno municipal. Creo que va bien en ese sentido, creo que el estarlos incluyendo es importante, pero sí hay que fortalecer y hay que seguirle dando el empuje para que a través de ellos podamos cuidar y podamos exigirle a las autoridades que cumplan con lo que han prometido y con lo que son sus planes de desarrollo. Lo que me inspira y lo que creo que puede inspirar a las personas en la política es el mejorar, el ser mejores, no solo en la individual sino mejorar como sociedad, eso debe inspirarnos a todas y a todos, pero para llegar a esto debemos de tener un concepto muy claro de romper con este individualismo en el que muchas veces nos encontramos y en el que muchas veces entendemos lo que la política es y dejar de ver a nuestras y a nuestros representantes como alguien alejado y verlos como alguien cercano y poder nosotros incidir en la política, en cómo se administra el gobierno y no solo desde el punto de vista, porque pensamos que la participación ciudadana no únicamente se va a dar en la administración pública, se da en los poderes, en todos los poderes, en los niveles de gobierno y además en los órganos públicos autónomos, tenemos participación en todo. Entonces la intención sería y lo que me motiva y lo que me inspira es ver que se ha avanzado mucho en estos últimos años y saber que se puede avanzar aún más. Es un instrumento real de participación ciudadana, porque si no lo hacemos, si no lo protegemos de esa forma, la propia constitución política del Estado de Chihuahua establece la posibilidad de que los ayuntamientos, si así lo procederan y lo justifican, cierren las sesiones del ayuntamiento. El espíritu de la ley es darle entrada a la voz de los ciudadanos en las decisiones del municipio, que se toman en las sesiones de cabrido y en las comisiones. Es bien importante que todas las sesiones de comisión y todas las sesiones de cabrido sean abiertas. No podemos distinguir entre una sesión de cabrido abierta y una sesión de cabrido sin la participación ciudadana, porque es lo que se está entendiendo. Muchos municipios ya trabajan con eso. Es el caso de Ciudad Juárez. Yo creo que hemos logrado cambiar el contexto de lo que es una oficina de gobierno, porque tú te imaginas una oficina de gobierno con un escritorio de madera horrible, muchos papeles arriba, etc. Ese es el contexto. Desde que llegamos y quitamos la puerta del despacho del síndico, pero además tumbamos toda la tabla roca para tener un espacio público donde todos trabajáramos en el mismo nivel, donde todos podríamos platicar, escucharnos y que se espera que nada se está hablando en oscurito. Pero además conformamos un equipo que como llegó con sus méritos, pero además llegó con un nivel de profesionalismo que no quieren caerle bien al síndico, sino que saben que están aquí por lo que saben hacer, eso consolidó un equipo muy profesional que además tiene un ambiente de trabajo súper chido y que eso nos ha logrado estar unidos en los momentos más críticos que hemos tenido, desde ataques mediáticos o ataques frontales en el ayuntamiento, peleas que hemos tenido en el ayuntamiento, se nota la solidez de ese equipo. Y eso construirlo amerita mucho tanto del liderazgo de cada quien como del contexto físico de la oficina. Sí hay una diferencia muy marcada del trabajo de esta sindicatura a las anteriores, sobre todo porque hay una forma distinta de trabajar dentro de la oficina, porque hay una perspectiva de ciudadanía y de compromiso sí con el entorno. Entonces creo que eso cambia mucho las cosas. Y creo que también el trabajar aquí un año y medio, pues ha cambiado también mi perspectiva de la representatividad, ¿no? Pues ser una servidora pública y pues sí uno exige esa representatividad en otros, pero pues más bien se vuelve una responsabilidad mía y de mi equipo, el decir nosotros, pues tenemos que representar a las personas que vienen con nosotros, tenemos que representar a las personas a las que visitamos en sus colonias, tenemos que representar a las personas incluso que no conocemos, ¿no? Y que han sido excluidas de la toma de decisiones públicas durante toda la vida y el incluso visibilizar que esas personas no han sido tomadas en cuenta, creo que es una responsabilidad que pues todo el equipo y yo me lo tomo muy en serio. Los servidores públicos siempre estamos siendo estigmatizados constantemente, ¿no? Y creemos que las personas creen que no hacemos el trabajo como se debe. Sin embargo, creo que en la sindicatura o el equipo de la sindicatura está bien consciente de que ahí vamos a trabajar, de que ahí vamos a actuar en pro de la ciudadanía, cuidar el dinero, ¿no? Ahora sí que se la creen, que ellos cuidan el dinero porque eso es la verdad. No es lo mismo cuando de verdad no estás involucrado en el quehacer de la dependencia X en la que trabajes o la organización en la que trabajes, si no conoces a fondo lo que se hace y no crees que lo que están haciendo es verdad, pues creo que difícilmente va a funcionar. Hay cosas que nos llenan de orgullos y hay cosas que creo que estamos haciendo muy bien, pero el camino es muy largo, faltan muchas cosas por hacer y por consolidar en la sindicatura. Pero creo que hay un equipo que tiene mucha pasión y que tiene mucho amor por lo que hacen. Creo que hemos llenado la sindicatura de personas que se han tomado muy en serio su papel como servidores públicos y eso no pasa en todas las oficinas de gobierno. Hay personas que entran a las oficinas de gobierno y lo único que están esperando es que lleguen a las 4 o las 5 de la tarde para poder salir y no hacer su trabajo. Nosotros, en cambio, creo que nos llena de orgullo y nos llena de pasión poder ir a las colonias en la tarde, poder platicar con las personas, saber cuáles son las cosas que necesitan y también enseñarles un poquito de lo que hacemos. Creo que eso es uno de los principales diferenciadores. No somos, perdón, pero suena muy feo tal vez el estereotipo de típico burócrata. Creo que hemos logrado reivindicar esa visión. Hay muchas personas que son buenas en la política. Lo que está faltando es la forma de comunicarlo y la forma de acercarse y la forma de entender, porque luego se ha pensado que las y los políticos son quienes tienen que estar ayudando directamente a la ciudadanía. Hay instituciones para eso. Es explicarles que cada uno tiene una función, las y los diputados, es legislar y hacer algunas cuestiones relacionadas con esto. La presidencia es administrar servicios públicos, identificar cuál es tu ámbito de aplicación, que pareciera que a veces ni ellos mismos lo entienden y en las campañas es lo que crea confusión en la ciudadanía. Entonces, ¿cómo romperlo? De inicio, lograr comprenderlos, cuál es su función. Luego, también ves discursos bastante fuertes de que vamos a quitar a todos los políticos y que les pongan la vacuna primero a ellos porque son los que se deben ir primero y vamos a teorizar. Es en este sentido de que son necesarios. La ciudad no se administra sola y los necesitamos para que administren. Entonces, tiene que ser este acercamiento, pero no se me ocurre una forma de cómo lograrlo. Creo que es caso puntual por caso puntual. Yo antes de entrar al gobierno decía, no, es que seguro tienen sistemas de inteligencia y todas las decisiones que toman son porque ya se pensaron y todo está planeado y los gobiernos son magnánimos, son impresionantemente poderosos. Y no, te das cuenta que las decisiones se toman en una mesa donde muchas veces se desconocen los datos, la información precisa, se toman por personas que no conocen muchas cosas y que además una queja puede cambiar cañón el gobierno, ¿no? Y sobre todo el sistema político mexicano que sabes que el castigo es el voto. Y es como, no, creo que la gente debe darse cuenta de ese poder. Y ese darse cuenta de ese poder también es un tema de confianza porque la barrera que se levantó, la pared que se levantó entre ciudadanos y políticos, en el yo no participo porque allá todos son corruptos, eso hizo que estos, los del gobierno, se empoderaran muchísimo y los ciudadanos sintieran que no puede haber cambios en esto, ¿no? Y que todo está podrido y que ya no hay forma de arreglar esa situación. Y la única forma de empezar a cambiar eso es mediante la participación ciudadana y la participación se engancha desde la transparencia, desde el decirles lo que pasa, generar esa indignación, ese sentimiento de tengo que hacer algo y darles los mecanismos para que puedan, en realidad, hacer ese algo, ¿no? Hay dos tipos de orgullo. El orgullo, el que se cree que es superior a todos, me siento orgulloso. Y el orgullo de saber, de hacer hecho, de haber hecho lo que uno piensa que está bien. Yo me siento muy orgulloso porque sé que lo que estamos haciendo le va a servir no nada más a nuestra persona y a nuestros hijos, a las demás personas. Eso es un orgullo. Y cuando digo orgullo porque hay dos maneras de trabajar. Una es por obligación y otra por compromiso. Cuando lo hago por obligación, lo que me propongo hacer, cuando lo termino digo, ahí está, ahí está, y digo ya, porque me vi obligado a hacerlo. Pero cuando es por compromiso se siente ese orgullo que te menciono, que no es egoísta, ese orgullo de haber cumplido bien con lo que intenté hacer. Y yo al menos lo que va de mí, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar y quiero, no sé, que esto, esta política se haga en bien de la comunidad, ¿sí? No solo la mía, porque no nada más la mía tiene necesidades. Te digo, todo el sur tiene necesidades. Me siento bien orgullosa de cómo he aprendido defenderme, defender a mi gente. En cada oficina no hay una mujer indígena, que esté en cada oficina de aquí de Chihuahua, que sepa defender lo que está pasando y que conozca la necesidad de nuestra gente. En cada estado, en cada pueblo, en lo que es en la sierra, no conocen. Nosotros también podemos hacer el cambio, ¿no? O sea, podemos hacer las cosas diferentes, no solo para nosotros, porque yo creo que nuestra sociedad en mi edad no va a cambiar mucho, sino nuestros hijos, ¿no? Que es lo que debemos de inculcar para que nuestros hijos sean diferentes y piensen diferente. Y así se va a hacer el cambio poco a poco. La tarea más importante es, primariamente, ser ciudadanos, estar convencidos. Y luego después, si queremos exigir, primero hay que exigirnos nosotros. Porque no podemos dejar todo a las autoridades. Y no decir que porque los políticos no nos representan, no voy a hacer nada. Y mi vida sigue corriendo. Y después digo, ¡guau! Yo no dejé huella. Que si se trabaja para lograr lo que se quiere en la política, se logra. Y yo creo que esto se logra porque no lo vemos de una forma partidista. A mí lo que me gustaría es que más personas que ven la política, como yo la veía hace algunos años, como un espacio completamente opaco, completamente estático, aburrido, pues lo dejaron de ver así, sino como una gran aventura en el que, si la tomas, se pueden hacer muchísimas cosas. Tenemos que dar a conocer esas historias. O sea, esas historias se tienen que saber. Se tienen que saber que Reina representó a un grupo de indígenas que no han sido representados y que no han recibido lo que merecen por ser seres humanos, por dignidad de la persona. Hay partidos que hablan de esto todo el tiempo, del humanismo, y luego ves a este tipo de cosas y dices, ¿dónde está? O sea, ¿dónde se traduce eso? Y estas personas deben tener una voz y ser escuchadas. A mí me encantaría ver una reina de diputada porque no sería una voz como cualquier otro político. Sería una voz que habla desde el sentimiento y de la realidad que le ha tocado vivir. Todo mundo hablamos desde nuestra realidad. Y si creemos que nuestra realidad es la de los demás, estamos fregados. Estoy poco más que orgulloso. Se ha demostrado, la historia nos ha demostrado que la ciudadanía chihuahuense, lo digo, en la ciudad de Chihuahua y en el estado, ha sido precursora en diversos movimientos sociales. Tenemos desde la revolución, pero desde antes ya había movimientos y ya hemos visto movimientos políticos electorales como fue el verano caliente y luego movimientos de participación ciudadana que han implicado cambios de gobierno, una pluralidad en la gobernanza, ciudadanía interesada, lo que nos ha llevado a ser punta de lanza en la creación de diversa legislación. Cito, materia de transparencia electoral, ahora en participación ciudadana. Entonces, la ciudadanía chihuahuense ha demostrado que se interesa y que va un paso adelante. Si hay días que digo, me levanto y digo, híjole, ¿pa' qué? Lo primero que hago es revisar las notas y ver que te están atacando porque ayer señalaste que una obra estaba mal hecha, que una obra costó mucho más de lo necesario. Y lo dices, de verdad, esto lo tengo que vivir. Y es cuando dices, claro que sí, tienes que echarle ganas y si no lo haces tú, alguien lo puede venir a hacer para mal. Entonces, ese es el primer reto de todos los días. El no te rajes, tienes que seguir haciendo esto, pase lo que pase. Y luego, creo yo, también el reto es empezar a permear esto, que el equipo crezca, que el equipo se dé cuenta de sus potenciales, que vaya a otros espacios y empecemos a permear esta filosofía y este deseo y estas ganas. Pero sobre todo, el hecho de que sí se puede hacer las cosas de forma diferente. Eso para mí es un reto enorme. Ya si vienen otras cosas políticas, en su momento será. Pero ahorita tenemos que permear esa idea para que los candidatos a las próximas elecciones lleguen al menos con este espíritu de decir sí se puede. Bueno, todo eso no puede ser que desaparezca, ¿verdad? Al contrario, eso a lo mejor se puede ampliar. Vienen nuevas, probablemente nuevas leyes, nuevas maneras de trabajar, ¿verdad? Con los cambios de gobierno que haya. Pero que quede todo esto, que no sea nomás cuestión de gente, sino que sea cuestión de institución. La gente es que sí, o sea, sí hay muchos políticos y te diría que la mayoría de los políticos siguen estando como en la vieja escuela. El creer que las viejas estructuras, las viejas formas, el usar tu puesto para llegar al siguiente espacio, el usar el recurso público para beneficiar a gente cercana, sigue estando ahí. Pero también veo políticos nuevos y gente que en realidad dice, ya estuvo bueno, ¿no? Ya el país no puede seguir así, las ciudades no pueden seguir así. Tenemos que hacer algo. A esta gente es la que hay que ayudar a apoyar, porque el otro sistema te come. El otro sistema sí se ponen de acuerdo y sí hacen todo para bloquear. Pero como son cosas muy sencillas de quebrar o muy sencillas de señalar, creo yo que sí hay la forma de romper con ese sistema político, con ese pacto de impunidad, de mal servicio, para lograr que los que son ahorita poquitos sean la mayoría en los espacios públicos. Hay historias que desde la sindicatura podemos contar que nos han llenado de indignación, pero hay batallas que hemos ganado que nos han llenado de esperanza. Nos hemos peleado con regidores y regidoras tratando de proteger el derecho humano a la participación ciudadana. Mucho tiempo ellos no querían que los presupuestos participativos estuvieran en manos de las personas. Ellos querían que las personas votaran rubros y no que desarrollaran proyectos. Nos bloquearon queriendo hacer que solo hubiera 10 contralores sociales en toda la ciudad cuando nosotros ya habíamos capacitado más de 100 que estaban revisando los parques. Ellos tenían la intención de hacer que las personas que participaran en política se dedicaran a aplaudirles. Y eso es la gran diferencia entre las personas que estamos en la sindicatura y las personas que muchas veces encontramos en la toma de decisiones en el ayuntamiento. Yo sí creo que hay mucho que cambiar y que necesitamos a más gente con la convicción como la que se formó en ese equipo para permear y en realidad hacer un cambio social. Aquí llegó una generación de personas que quiso cambiar la forma en la que se hace política en los municipios y lograron un cambio. Gracias. 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 Gracias.